¡A la voz del público, gente! ¡Nuestro vivido nos dio libertad! ¡Y a los besos, por eso hicieron su alegría! ¡No se reina un golpe y morar! Alzar libros y no armas, porque solo la educación acabará con la violencia. Ese fue el mensaje del homenaje que realizaron alumnos y profesores del Club Escuela Solidaria en memoria de Andrea Mereles, la niña de 8 años asesinada en el Bañado Sur en medio de una riña el pasado 24 de febrero. Es trágico y esto es producto de una educación fallida. O sea, la violencia es producto de una educación fallida, la adicción a drogas son producto de una educación fallida, la violencia armada es producto de una educación fallida y si no cambia la educación no va a cambiar nada. Se hablaba mucho de que tenemos que volver mucho al sistema militar, a los cuarteles. Nosotros creemos que en vez de ir a cuarteles tenemos que mejorar la calidad educativa civil. Libros. Entonces lo que vamos a hacer es más libros y tenemos que levantar más libros que armas. Y hoy vamos a levantar libros en vez de levantar armas. Andrea Abigail era alumna del Club Escuela Solidaria, una ONG que enseña a los niños distintas materias, pero con una metodología que pretende generar lógica y comprensión a algo que se ha perdido con la reforma educativa vigente, que básicamente genera más que otra cosa, analfabetos funcionales. No queremos que nunca más una nena y menos de 8 años que podía ser una gran profesional, una artista, haya perdido la vida. Así que hoy en nombre de todos los voluntarios yo te doy, esta fue su clase de matemáticas, como te decíamos, a ella le encantaba aprender matemáticas. Y hoy te doy esto en homenaje a Andrea y que sepa que nunca la vamos a olvidar. La madre pidió a las autoridades que se fijen en las familias de los bañados y no los abandonen a su suerte, en medio de las necesidades y la inseguridad producida principalmente por el tráfico de drogas. Que se termine el tráfico, porque el barrio está fundiendo ya las criaturas que están creciendo, cada futuro, si la criatura del futuro del barrio. Demasiado. Demasiado, porque yo lo que para ella pensaba era que no salga como yo, yo trabajo en la catedral, pero yo pensaba para ella algo mejor.